Música Me voy a dejar de curar ciertos individuos que nos permitan que lleguen a otras sucesiones O sea, si yo tengo aquí en 200, 300 metros cuadrados que me queden 5 o 6 individuos ¿Qué podríamos estar asegurando con un futuro? A que se estén esos individuos que permitan llegar a otras clases de sucesiones Finalmente enriquecerse como bosque Ya que llegue un bosque maduro al cabo de unos 10, 20, 30 años Tengamos asegurado un verdadero bosque Esto lo que uno puede garantizar es como la cobertura en las zonas de pastizal Al haber cobertura, es la única forma como este pasto uno lo puede controlar es con cobertura Tengamos cuenta, ahí debajo del árbol no hay pasto por la zona Y los arbolitos se ven precisamente Aparte del control químico, esto es lo único que se ha visto en restauración es lo que se maneja Es una especie, incluso con las pioneras hay algunas que tienen problemas Porque por ejemplo estas, en algún momento se dejan cubrir del pasto Las que tienen un puerto más arbustivo Y que crecen mucho más rápido le ganan espacio, acá lo vemos Entonces eso nos garantiza que el problema en sí, lo que vemos aquí Y lo que no deja la restauración natural o restauración pasiva Que arranque y que se vean resultados a corto plazo Es por la cobertura que tiene, que es ese pasto agresivo Igual que el helecho, ¿no? No permite, aquí de pronto hay muchas semillas que llegan Pero con esa cobertura nunca van a ver Es muy difícil que germinen, que se vea la recuperación Entonces haría que este ejercicio, por ejemplo, acá este patricito Como decimos en la isla de Ducares Hacerle un seguimiento y ver qué pasa en un tiempo Entonces que esto lleva muchas semillas en el corto tiempo Esto se va a dispersar, no va a tener hijos al piso Tengo cuatro o cinco años que estoy aquí en el corto Tengo semillas, que me va a seguir Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 Aquí se hizo lo del banco de forraje De las especies que se le llevó el patevaca, frisorcutzú y leucaena ¿Leucaena? Y se aisló dentro del mismo área está la parte de los frutales O sea, alrededor del banco de forraje se sembraron los frutales Este es el componente de qué es agroforestal del banco de forraje En la pincha de Nelfitaján Y le dieron todo para el manejo de leucaena, el corte y todo Sí, todo, todo se le dio todo el manejo y eso Entonces ahí está el desarrollo de las plantas No, en fortuna leucaena está muy padre ¡Suscríbete! 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 ¿Es la mezcla que es? ¡Tacto! ¡Todo! ¡Legumnosa y gramínea! ¡Guandul! ¡Sinagaza! ¡Sinagraza! ¡Leucaena! ¡Caña! ¡Y pasto de corte! ¡Y cinco grates, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Inicialmente toca la tosis muy baja, para que el ganado se vaya consumiendo, porque se le echa mucho agua en la semana. Poco a poco se le baja, se le va recargando las dosis. ¿Sabe rico? Ah, perfecto, pacto de corte. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está listo? Sí, sí, sí. Ana y Amparo, ellas decidieron sembrar plátano, frijol y frutales. Entonces el lote de frutales fue en la parte de allá, y aquí se establecieron maderables, plátano, maíz, y ahorita que entra el invierno se van a sembrar el frijol. Como un sistema agroforestal en donde el frijol, la idea es que se va a intercalar dentro del plátano. Esto tiene alrededor de media hectárea, en el proceso de plátano, 1,500, 1,500 más o menos, y de maíz. Que hay que venderles, vuelvo y le reitero, o sea, ustedes como comunidad, la esencia es producir, de aquí en el tiempo, maderables, ojalá de buena calidad, que sean maderables finos, como los cedros. ¿Qué les explicaba yo hace rato? Ustedes en el camino, cuando encuentran en su cepa, encuentran plántulas de diferentes especies que hay que sacarlas, lo que llaman unos reclutamientos, las sacan a raíz desnuda y las colocan en un sitio, y ustedes ven que de pronto por sombra puede salir ese palito adelante. Porque si ustedes se ha entrado en un bosquecito de estos y vieron un palito acá, la vez con el tiempo tendrá que salir. Pero si lo llevamos de pronto a un espacio más de luz, a mayores condiciones, ese palito con el tiempo va a crecer más rápido y usted va a ver ese árbol que le va a producir. Y futuramente para otra generación pueden ir a aprovechar un palo de estos. Usted dice, eso no es para mí, uno de pronto piensa de una manera egoísta ahí. Pero si usted de pronto, el ejercicio que le planteaba al señor es que usted en el año recogió así, un día, dos, tres palitos y los trasplantó. Si en el transcurso de su ciclo de su vida usted va trasplantando, por decir, en 20 o 30 años usted trasplantó 2.000, 3.000 palitos, hagámosle una matemática sencilla, de esos 1.000 o 2.000 palitos le quedan 300. 300 árboles que se puedan formar como una especie como esta con el tiempo, a los 30 o 40 años. Las otras generaciones van a ver eso, porque esto tiende a desaparecer. De pronto sus ancestros aquí cuando llegaron, esto era un verdadero bosque que no entraba nadie por acá. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Arrasar, entre paréntesis, para cultivar, para tener ese sustento. Pero ustedes como comunidad de pronto son más acertados y se corren, dejan que se embrosque y hay un ciclo más regular para que haya la regeneración natural. Pero ya las comunidades de los blancos, por decir, arrasamos más las cosas, acabamos. Pero ustedes también en un momento están dando ejemplo a las comunidades blancas para el manejo del entorno, para vivir mejor, tener lo que uno llama más biomasa, más árboles, haya más producción de oxígeno. Que eso nos va a servir. Uno piensa de pronto para uno en el momento. Pero si yo le pongo esta reflexión, usted se sembró dos mil árboles dentro del transcurso de su vida. Aquí, porque usted está aquí todos los días. Esos dos mil árboles que le quedaron 500 dentro de 20 o 30 años, otros de su generación van a llegar a aprovecharlo. Eso es como un mensajito, pareciera como muy, muy facilito. Pero a la larga es fácil porque no es una cosa, un trabajo arduo que usted le vaya a representar. En las épocas se siembra 10 palitos, 20 palitos. Cuando usted tenga 50, 60 años, va a decir, ah, mire, este palo yo lo planteé. Lo va a aprovechar un nieto. Comunitario, en este se unieron alrededor de siete familias para trabajar. Generalmente, pues, son mujeres las que están trabajando en este proceso. Inicialmente, pues, era rastrojo con un poco de montaña. Se limpió ese palo para poder establecer el sistema de cacao. Aparte, pues, del cacao como cultivo principal, se está manejando también el plátano como sistema de sombrío transitorio. Y, a sumado a ello, pues, se le sembró maíz, se le sembró frutales, frijol guandún y los árboles maderables. Esto es como sombra del mismo cacao. Como les decía, es una hectárea y, pues, todo está obviamente aislado por el proceso de ganadería que se maneja, pues, alrededor del norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!